Cumbia Y es verdad, a bailar mi cumbia Apuren bailadores, traigan velas y rones Que la cumbia prendida, a bailarnos con vida Y que siga la cumbia andando, que quiero amanecer bailando Que linda es mi Colombia, y su cumbia es historia Que al cantarla yo siento, que me pongo contento Y la llevo en mi sangre pura, soy caribe como la cumbia En la América entera, mi cumbia es un portento En la América entera, mi cumbia es un portento Porque ya no tiene frontera, es tan libre como los vientos Uy 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 uy, y eso es lo que le digo A mi compadre Lucho Uy 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 ¡Suscríbete!